Bueno amigos, ahora estamos en vivo otra vez desde la Toy Fair, y ahora estamos en el stand de Diamond Distribution, que lleva a nuestros hogares muchas figuras, son creadores también, y tienen, pues vaya, Diamond Selection tiene de todo, y esta es la línea de Nightmare Before Christmas, estas figuras están en aprobación pendiente, pero llegarán en algún momento de este año, y aquí podrán ver que, y todo, ah sí, ya me acordé, cada uno de estos sets, Santa Claus, estos muchachos traviesos, el Rey Calabaza, sí, todos estos van a incluir una pieza para poder armar esta fuente, esta estatua, y además se junta con dos lanzamientos de la serie anterior que incluyen partes de la fuente. También estas figuras van a ser nuevas, un nuevo Santa Claus, y los niños, el alcalde, Jack en esas estatuas, y bueno, esto ya está disponible en tiendas, que es este Jack y Sally en paquete, o en versión individual, y bueno, los Jack y Sally originales que estuvieron, ahora acá. Ok, entonces, ahora les queremos mostrar las nuevas líneas de Binimates, que son los, como los Minimates, pero esos son los Binimates, o sea que son muchísimo más grandes, y vienen pues el Gigante Acero, el Robot del Planeta Perdido, Volver al Futuro 1 y Volver al Futuro 2, este, el Extraño Mundo de Jack nuevamente, tenemos a los Piratas del Caribe, y este, los Cazafantasmas, con este, con todo y pegajoso. Abajo tenemos dos nuevos DeLoreans, de Volver al Futuro 2, y aquí si hay, se hace la variación con el DeLorean congelado, solo que todos sabemos que es el de la 2, o el de la 3, no el de la 2, porque tiene a Dog Fusion ahí. Y bueno, estos están, están pendientes de tener aprobación, pero bueno, también están ya los, las figuras de la nueva película de La Mujer Maravilla, Flash de la serie de televisión, y por supuesto de Batman contra Superman. Y miren nada más este detalle, esta es una alcancía, a ver si, a ver, voy a tratar de levantarla, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, esta es la alcancía, de la monción de Bruno Díaz, y si la volteas, podrán ver que también se abre, y esto es una alcancía, entonces, este, pues pueden ahorrar con estilo, como si fueran Batman. Y aquí les tenemos figuras de DC Comics, basados en Batman The Animated Series, y son unas figuras de resina maravillosas, de PVC. Aquí están figuras un poquito más completas, y miren esta variación con la cara de Batman. Y están manejando también la línea blanco y negro, como es Agatúbela. Tenemos un nuevo Joker, y bueno, pues está festejando el 20 aniversario de Harley Quinn, el 25 aniversario, perdón, de Harley Quinn, y esta es la figura de la celebración que presenta a Harley con Batman y su moño. Y hay que recordar que Harley Quinn apareció justamente en esta serie animada por primera vez, y ahora estamos viendo los juguetes de la Liga de la Justicia. Bueno, no son juguetes, perdón, son estatuas. Ahora, bustos, de los villanos, porque los villanos siempre son lo mejor. Y abajo tenemos las figuras de la serie 3 de Gotham, de la serie de televisión Gotham. Y hasta la esquina tenemos a la chica, que es el personaje de la serie Ice Zombie. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué hay de Marvel? Pues aquí tenemos lo nuevo de Marvel, que son estas figuras de Odín. Iron Man, en algún número de su armadura, que nunca sé en cuál está, junto con el Capitán América. Y algo que está, como muy en boga, es el Doctor Strange ahora. Esta es una estatua basada en la imagen de Benedict Cumberbatch, de la película Doctor Strange. El clásico Capitán América. Y a su lado está Thanos, que bueno, Thanos es el que va a ser el villano más importante a partir de ahora en el universo Marvel. Y arriba tenemos un X-Men que no se hace muy seguido y que siempre es muy atractivo, que es Psylocke. Una escultura de maravilla. Luego tenemos a Logan, fuera de la máscara. Y un Iron Man más tradicional en el sitio de Jack Kirby, con una nueva Spider-Win. Bueno, ¿qué más podemos mostrarles a ustedes? Tenemos Cazafantasmas. Esto va a ser lo nuevo Cazafantasmas, el set completo. Esto se va a poder armar con algunas de las figuras. Y para completar las figuras bañadas en nieve, ya va a salir Egon y Winston, para complementar lo que ya se tenía con Peter y Rey. Y bueno, este nuevo set va a tener al taxista, va a tener a los espectros. Y bueno, los Terror Dogs se van a poder armar. Y van a venir figuras de Cazafantasmas 2, como Viggo el Cárpata. Ya va a estar disponible, de hecho ya está la escultura. Y con cada figura de estos, bueno, también va a estar Janosch Poha. Pero bueno, Janosch todavía no está el modelo aquí. Pero con cada una de estas figuras, se va a poder armar el display de la casa de bomberos de los Cazafantasmas. Cada una de estas piezas lo va a traer. ¿Ok? ¿Qué más podemos mostrar? A los Muppets. Esta es la serie 4 de los Muppets. Y aquí están todos los accesorios. O sea, por ejemplo, Piggy viene con todos esos accesorios. Y aquí están la banda, que viene más completo. Y Rufo, que pueden ver ahí, incluye el piano. Y la serie más reciente de los Muppets va a incluir al Shmush, Shmush, Shmush. Al, este, al, al cocinero sueco. A Rats o la rata. Este, el águila, como se llama. Y bueno, y para terminar la banda completa, pues los tenemos. ¿Ok? Y vamos a Marvel. Marvel Select está acá. Digo, para terminar directo con Diamond. Tenemos estatuas de Marvel Select. Vean nada más, tenemos ahí a Fenix. ¿Qué son los que están los más importantes? Fenix. Aquí este, el diseño de una maraña. Pero, el, 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 el traje de, 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 el Capitán América. Con, 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 con este, la personalidad de... De Falcon, se me había olvidado. Old Man Logan. Este, variaciones. Estas son nuevas versiones de, 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 de algunos personajes de, de, de Marvel. Aquí el Iron Man, el estilo de Jack Kirby. Y esto va a ser un set de lujo de una figura tipo Mego con Punisher. Que Punisher va a incluirse de esta manera y va a traer los trajes y los cambios de cara para pasar a hacer Frank Castle, luego el Punisher de Warzone y el Punisher tradicional. Y lo mismo va a pasar con Deadpool. Que Deadpool, que este fue un gran éxito y está agotado, se va a lanzar ahora. Y va a venir con el traje clásico del Marvel Now, el traje original y un traje de piratas. Que va a tener. Y bueno, tenemos más Minimates. Nuevas figuras de Minimates. Y arriba tenemos... Ah, bueno, esto sí lo podemos mostrar también. Los Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Que también están esperando tener aprobación pendiente. No, este no, ya vi que no. Este, este sí. Star-Lord sí se los voy a mostrar. Spider-Well. Que tiene, este, el cambio para que la pongas sin, sin, sin la máscara y con la máscara. Y de la película Spider-Man Homecoming. Aquí viene, este... El Hombre Araña. Bastante movible. Y Lady Deadpool, que son de los nuevos personajes que están presentándose ahora con... Estos sí están disponibles. Sí, Daredevil en el estilo del cómic. Y de los personajes de las series de Netflix, ahí está Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil y Punisher, que son todos en la imagen de las series de Netflix. Perdóname, dije, dije, no, sí, dije, dije, Jessica Jones, perdónenme. Este es Electra. Perdón, perdón. Corrijo. Y bueno, pues ahora nos vamos a meter a lo que es DC Direct. Esto es otra parte de los Boots que están aquí, pero como son Boots hermanos, pues ya nos dieron permiso de colarnos. Y tenemos de la película de Justice League las nuevas figuras que van a estar aquí, ¿no? Está Flash, La Mujer Maravilla en la imagen de Gal Gadot, Aquaman, Batman, Superman y Cyborg. Estas son todas las figuras de la serie de Liga de la Justicia, que va a estar disponible en otoño de 2017. Esto va a ser Fall 2017, pero ya viene la... Bueno, se hace una estatua sobre la película de Suiza Squad, que también ya está disponible en tiendas. Y esto más o menos tiene un precio de 250 dólares la estatua. Aquí abajo tenemos cosas que van a salir a final de la primavera, que es la estatua de La Mujer Maravilla en la imagen de Gal Gadot, como Amazona. Esta va a tener un precio aproximado de 150 dólares. Y también hay que recordar que se celebra los 75 años de la creación de La Mujer Maravilla. Esta estatua de Justamente de La Mujer Maravilla con Steve Trevor va a costar 275 dólares aproximadamente. También se espera que esté a finales de la primavera. Tenemos esta serie que se llama Gotham City Garage, donde está la estatua de La Mujer Maravilla, que tendrá un precio de 350 dólares y saldrá en la primavera de 2017. También tenemos... Bueno, ya los quitaron, pero aquí estaba la tiara y el brazalete para poderse ir con ella. Y bueno, en la imagen de los 75 aniversarios se crearon estas tres estatuas. Sí, de Adam Huge. Y está esta pequeña y esta que en lo personal me gustó mucho. Creo que es de mis favoritas de las que he visto. Y mira que hay muchas muy bonitas. Ahorita les vamos a enseñar una de La Mujer Maravilla sobre un caballo, que también está muy bien hecha, pero esa, 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 creo que fue la mejor. Y bueno, tenemos nuevos... Ah, mira, nada más baja tantito. Tenemos la batiseñal, que tiene distintas micas. La puedes hacer del caballo de la noche o la puedes hacer del Batman tradicional. Y sí proyecta, proyecta como a ocho pies más o menos, pero pues bueno, aquí no hay suficiente luz como para que se vea. Y ahora vean esta serie de diseñadores. Bueno, primero las figuras de acción icónicas. Basado en la muerte de Superman, tenemos este display de la última pelea del último hijo de Krypton. Y es un stand-up que va a estar disponible en otoño de 2017 con un precio de 75 dólares. Y ahora vean esta imagen basada en The Killing Joke. Esculpida por Brian Boland. Esa estatua va a costar 150 dólares y estará disponible en el verano de 2017. Este Superman, esculpido por Neil Adams, costará 150 dólares y estará disponible en la primavera del año 2018. Y Pat Gleason hizo el diseño, que aquí podrán ver el diseño, y aquí está la estatua completa de Aquaman y Mera. Y esto saldrá en la primavera del año 2018. Tenemos nuevas series en los cómics. El DC Universe Rebirth nos está presentando la serie Super Zones, yo creo basados un poco en la idea de los descendientes. Y tenemos aquí a Robin, que bueno, este no es Robin, este es el hijo de Batman, que se me olvidó su nombre ahorita, y esta persona de Superman, que no he leído esta nueva serie, entonces no estoy muy enterado de ello. Y tenemos estas figuras de los icons. Estos están basados en la serie Reverse, tanto Nightwing como Kara, bueno, Supergirl, están basados en la serie de Reverse. Ahorita no les puedo mostrar lo que está pasando ahí, porque están dando una explicación, pero nos vamos a mover para ver la serie de blanco y negro. Bueno, vamos a ir para allá, al fondo y regresamos. Porque aquí tenemos de las figuras de acción de la serie de Batman Animated Series, donde tenemos a Superman y a Luisa, a Batichica, a Yedra, a la policía, al Capitán Frío, tenemos a Man Bat y a Bane. Y parece ser que todos estos van a venir en un coleccionador como este. O bueno, viene el Arkham Asylum, y entonces aquí van a estar algunas figuras. Cuando se inspiran, pues hacen cosas como esto, que es una estatua de las vacaciones de Harley Quinn. Y vean nada más esta figura de Batman, de Animated Series. Esta figura es multiposeable y es esta. Pero este es el empaque, donde podrán ver que tiene todas las herramientas, tiene todas las máscaras, tanto con máscara y sin máscara, y con varias expresiones. Y aquí viene la contraparte. Bueno, esta figura va a costar 50 dólares. Se espera que salga en primavera de 2017. Y aquí hay un prototipo del Joker, que va a ser similar a esa figura. El Joker va a poder tener cambios de vestuario, hay distintas expresiones, inclusive se puede animar con esto, y viene ahí con sus armas. Eso está muy, muy interesante. A lo mejor también va a costar 50 dólares. Tenemos de la serie Harley Quinn Red, White and Black, las estatuas, la Harley tradicional. Aquí hay algunos cómics para ilustrar las ideas de la serie de Rebirth. Esta figura es igual que la del cómic. Y tenemos, este es de Injustice 2. Las estatuas de abajo están, ese es un portalibro, bueno, es un separalibro. No, no, no es un separalibro, es un detienelibro, la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman, pero no es un separalibro. Pero podría ser un librero de escritorio, según lo quieran ver. Y tenemos aquí la estatua de batalla de Batman contra Harley. Ahora sí, vénganse a ver esto que yo estoy viendo y está increíble, que es la serie Batman Black and White, las estatuas de Batman Black and White. Vengan a ver esto. No hay mucho que decir. Por ejemplo, este, esas chicas, esos que vieron de primero son de Amanda Connor, pero este Blackwing, Nightwing, perdón, es un diseño de Jim Lee. Y este Batman que estamos viendo es de Norm Breakfall. Saldrá en verano de 2017. Tendrá un precio aproximado de 80 dólares. Este es el Batman de John Romita Jr. Este es el Batman que estamos viendo ahorita, lo dibujó Jonathan Matthews. Y el último Batman es de Kim Jong-ji. Aquí tenemos la serie de Ann Lucia, que es la serie de diseñadores. Entonces aquí podemos ver a los distintos personajes de DC, incluyendo a Katana. y abajo está empacadas de la serie Ann Lucia como parte de las DC Bombshells. Y ahora nos vamos a pasar a ver las estatuas de DC Bombshells. Aquí están, a Raven. La idea de Bombshells es que sean como en la época de los años 40 que la mujer tenía como una imagen de glamour y de alguna manera muy sexy. Y es lo que se busca hacer con esos personajes. Estaba viendo a Vixen. Este es a Starfire. Y también los muchachos eran muy limpios y muy cadetes. Y aquí está Aquaman. Y aquí tenemos a Flash. Y bueno, por último tenemos las Covergirls Statues que tenemos ahí a Satana. Aquí está la estatua, la Death Statue. Y bueno, Supergirl en la imagen de la serie de televisión. Ya nada más para no dejar, aquí abajo de mí están las figuras de acción de DC Legends of Tomorrow. está White Canary, aquí está Flash Kill, está Atom, está Cara, ahí está Constantine. Ahí está el Martial Manhunter y ahí al fondo es Vixen. Bueno, pues vámonos para allá atrás. Esto, ya terminamos el recorrido por DC Direct, pero vean, esta es la figura del caballo que les quería mostrar de la Mujer Maravilla que está extremadamente bonita. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido porque ahora estamos en un pasillo muy interesante. Este pasillo es muy interesante porque por allá, por allá, por allá. Gracias, Zach. Este pasillo es muy interesante porque aquí tenemos todo tipo de distribución de figuras de acción. Aquí vamos a ver lo que ya tenía DC, lo que tiene Diamond Distribution, que bueno, como decía, ya es Jack, ya están las placas del DeLorean, estas versiones que ya conocemos antes, los bustos que son muy conocidos, la figura del Stay Puft. Sí, todo esto ya tiene un rato de mercado, pero bueno, como en estas ferias lo que se acostumbra es mostrar el material que tienen para vender y lograr más y más ventas, pues tenemos todas estas exhibiciones, todo tiene un número de producto para que sea más fácil decidir, vamos a comprar tantos de estos, vamos a comprar lo que es todos estos y puedan ser fácil de fácil llegada a los distribuidores. Entonces, ¿cuá? Compartan el video. Miren, aquí está la línea de Pago Rangers. Estos son los Ninja Steel. Y bueno, esto es lo que también ellos son de los, aunque son de Bandai, ellos son los que llegan a distribuirlos internacionalmente o inclusive aquí en nivel local porque de alguna manera tienen que llegar a las tiendas, ¿no? Esos son los de la película de Pago Rangers. Ahí está la serie Legacy que son los Mighty Morphin Pago Rangers y aquí están de Miraculous Ladybug. Tenemos la Ladybug los materiales y bueno, aquí tenemos abajo peluches de Plush de Ladybug y también de Buscando a Dory. Acá seguimos en Diamond, sí, seguimos en Diamond y bueno, pues también distribuyen estos otros objetos. Este es de Egg Attack, se llama Egg Attack Action de Beast Kingdom. Vamos a seguir moviéndonos. Este es como el pasillo freak, pero vamos a entrarle por lo de afuera, ¿no? Porque aquí podrán ver imágenes de IDW Publishing. Aquí abajo está de las Tortugas Ninja, el cómico original. Hice esta colección vinil de DC y este es de Icon Heroes Icon Heroes una vez más lo que sería Whiskits seguir dándole la vuelta al stand aquí hay Mezco ahorita a veces nos podemos detener en Mezco eso sigue siendo Mezco Toys eso se llama Good Smile Company en esas figuras de Zelda esto sigue siendo Good Smile Company ahora vamos con Hero Collector y ese Alien y abajo el detalle de que tiene una gorra de Wayland tenemos más aliens abajo de Hero Collector y ahora Hero Collector también tiene naves de Star Trek y Hero Collector tiene unos relojes bastante chidos que están aquí arriba de Batman y Superman con figuras pequeñas estas son de un juego seguramente y bueno la estatuilla de Harley Queen y esto es Megahouse y tienen figuras de anime ahí veo One Piece y abajo está Dragon Ball y esto sigue siendo Megahouse ok este vamos a por aquí esto ya lo vimos no vamos a pasarnos por allá no Diego Funko ya lo mostramos en vivo así que pues nada más vean el stand de Funko que tiene un Batman ahí grandotote y vean estas este vean estas estas estatuas que están puestas para que pues las pongas afuera de la tienda y atraigas este personas para que te compren obviamente la de Deadpool está muy bien detallada Spider-Man se ve un poco mal terminado porque apenas es un producto este en desarrollo está esperando aprobación del del cliente tenemos el Five Nights at Freddy el 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 huevo de alien y si está hueco ahí adentro Harley Batman y pues aquí está NECA vamos a ver si nos si nos permiten echar un vistazo porque a ver déjame pedir ok vete para allá y déjame pedir autorización compartan este video si quieren que hagamos más dos y dos que nos Gracias. Listo, tenemos autorización de estar en NECA Y bueno, ahí están los Scalers Podemos mostrar todo lo que está aquí Entonces tenemos la nueva línea de Scalers Que Estos juguetes son divertidos Porque los puedes poner Donde estés Principalmente estos son los juguetes para oficina Compartan el video Para que muchas más personas puedan verlo Estos se llaman Body Knockers Y entonces los puedes tener ahí a todos bailando En tu oficina Y hay de todos los personajes Digo, ahí están los que están mostrando Ahí está Jake el perro De dos botas, pero aquí abajo Mira está Freddy Krueger Y está el alien Y Jason Y de todos Y esos son los Head Knockers Es lo mismo, pero tienen la cabeza En movimiento Y aquí están los nuevos que son las Tortugas Ninja Rafael y Miguel Ángel En la imagen de las Tortugas Ninja De los 80 De la serie de Jeff Dunham Tenemos títeres Un poco más grandes Y aquí al lado están De Five Nights at Freddy Y otros productos De la serie Mira nada más Hicieron Aquí son varias cosas licenciadas Esto es de Seinfeld Que bueno Para todos los que hayan visto La serie Esto tiene una Una acción en particular Pero aquí están abajo Las figuras de mi pobre angelito Home Alone Y eso es de la película De vacaciones En Navidad Y de una película Que se llama Un cuento de Navidad El asunto Cuando el niño Quería su rifle de repetición Red Rider Y su papá Era un caso En particular Y se Hay problemas Porque se compra Esa lámpara de pierna Pues ya entonces Y aquí hay muchas cosas Alrededor de esa película Y lámparas de pierna Y ahora las lámparas de pierna Ya se fueron A otros personajes De DC E inclusive El mago de Oz Y mira Aquí está Coraline Que esa nunca Será vieja Pero miren Ahora hicieron Este Figuras De piedra Están muy pesadas Sobre el disco De Division Bell De Pink Floyd Y bueno Tenemos Una batillarma Y estos se llaman Hop Snaps O sea Son como corcholatas Pero Más finas De la De la Serie dinámica De figuras Tenemos El stand La última opción Para Para Este Exhibir tus figuras Que son bases Y este Y ganchos Para que siempre Puedas Tener Tus figuras Bien a tiro Y aquí está De la serie Preacher Lo que estamos viendo Ahora tenemos The Heroes of the Storm Aquí va a salir Ya por fin Va a salir Este ¿Dónde andes? ¿Dónde andes? Ok Esto va a salir En el segundo cuarto De El 2017 Esto es The Heroes of the Storm Por fin va a salir Gizmo Y el gremlin Este Con metralleta Van a salir Es el gremlin El gremlin Mohawk Va a salir En el segundo cuarto Del año 2017 Aquí tenemos Maquetas de Títeres de Rocky y Mickey Y ahí está La serie 2 de Rocky 4 Iván Drago Apolo Creed Y el ring The God of War Ahí está Kratos ¿Y qué tenemos acá? Ah El Team Fortress 2 El videojuego Los últimos 3 Esto va a salir En el tercer cuarto Del año 2017 Estos ya están Dispulibles en tienda Los gizmos La serie de Rocky 3 Godzilla Godzilla Ahí está Will Jankovic Y Billy Ted Y sus aventuras Y ahora vean Estas Tortugas Ninja De la película Esto lo mostramos En Comic Con Bueno Antes está Godzilla Tenemos el Terminator El exoesqueleto Y el T-800 En la imagen De Terminator 2 Aquí hay otro T-800 Es una imagen De Arnold Bastante Bien detallada Y Aquí están Las Tortugas Ninja De la película Estas se las mostramos En Comic Con Pero ahora están Cada vez más Una realidad Ya Lo que es Donatello Ya está disponible Rafael estará disponible En el primer cuarto De 2017 Leonardo En el segundo cuarto De 2017 Y Miguel Ángel Va a ser la última figura Que va a ser En el tercer cuarto De 2017 Y cada una incluye algo O sea Donnie tiene El Bueno Estamos viendo Leonardo Hasta abajo Se ve lo que incluye Que es La tortuga pequeña Miguel Ángel Incluye pizza Donatello Tiene El mutageno Y Rafael Pues trae otra Tortuga chiquita Y aquí está Y aquí está el empaque Para que vean Cómo va a salir Cómo lo pueden encontrar En el mercado Ah también También ahí Ahí se ve que Que Donnie Trae este pizza Aquí hay una figura Nueva de De Freddy Krueger Las figuras de terror Aquí está Viernes 13 El último capítulo Capítulo Chocking Arriba tenemos Del 30 Aniversario De Pestadilla En la calle En el infierno 3 El Títer De Freddy Que esa es una Réplica del prop Y aquí hay una imagen De un cuarto De escala de Freddy Y de la serie De Evil Dead 2 Aquí hay un nuevo Ash Con cabezas Intercambiables La casa De arriba Está cómo va a venir La caja de Evil Dead 2 Porque a un lado Tenemos Los de la serie De televisión Ash Contra Evil Dead Que es lo que está sucediendo Actualmente Y de la misma serie De televisión De escala de Evil Dead Está este títere Que estará Es una réplica Del prop Y estará disponible En el tercer cuarto Del 2017 Y ahí está Leatherface De la masacre de Texas De la serie De televisión Daredevil Ahí está Daredevil Y De Doctor Strange Está más o menos Que el Doctor Strange Este todavía Está esperando Aprobación Del licenciatario Pero Si todo se da bien Estará En el mercado En el tercer cuarto De 2017 La armadura La armadura Mar 42 De Iron Man De Iron Man 3 Está ahí Y el Capitán América Que está Esperando aprobación Aquí dice que No está final Está en progreso Y aún no se sabe Cuando va a estar disponible Pero de la serie De DC Comics Ya están disponibles Harley Quinn El pingüino De Batman Returns Y podrán ver A The Cat Porque no es Catwoman Es The Cat La imagen De Michelle Pfeiffer Y el excelente Detalle que tiene Que eso salió Apenas en el invierno Y aquí En los team ups Tenemos Lo que es Batman Aliens El Tupac Que el Alien Como van a ver Que está en colores Como si fuera el Joker Nos damos saludos A Chicago Jesús Villanueva Nos está viendo Desde por allá Tenemos abajo Serie de Batman Contra Depredador Que recordarán Es una serie de comics Que se hizo popular En los años 90 Y a su lado Está Superman Aliens Y bueno Y de la serie Aliens Que ya les habíamos comentado Ahí está Bueno El Blade Fighter De Depredador Que la caja Es un homenaje Aunque es NECA Es un homenaje A la serie Que hizo Kenner En los años 90 Y de hecho Toda esta serie De Alien Que es el mismo Disple que estamos En Comic Con Está Hecho a los colores Que manejó Kenner En ese lanzamiento A Chile Saludos a Chile Como no Y aquí están Los huevos de Alien En su pan Como si te fueras a comer Y de la línea Y de la línea Depredador Tenemos un display De época Donde está Arnold en varias En varias poses Pero lo importante Es el detalle De las figuras Arnold Este Realmente se parece Bueno ¿Cómo se llama? Dodge ¿No? En la película Pero vean El detalle De la cara Y del Todo esto ¿Dónde se comprará? Aquí en Estados Unidos Casi todo se vende En Toys R Us Pero ahí en México Pues faltan Quien se aviente A distribuir Y bueno Pues también Se puede comprar En línea NECA NECA creo que Si manda Manda Internacional Habría que entrar A la página De NECA Y verlo Y compartan el video Y entonces Mucho de esto Tal vez Llame la atención De alguien Y lo puedan ver Este display Obviamente Está hecho Para la exhibición Pero estas figuras Van a salir O más bien Acaban de salir Y están disponibles En tiendas Actualmente Y esa fue Nuestra visita A NECA Y vénganse Porque ¿No les vamos a enseñar esto? Van a ver Si nos dejan Ok Nada más vamos a mostrar Una cosa más Y ya Que esto es De De 7-20 Digo Todavía nos falta Ir a otros lados ¿No? Pero Vamos a verlo No más de afuerita Porque tienen Cosas muy padres Por ejemplo Este Tienen acá Para Utensilios de cocina De De Wonder Woman Ah Sorry 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 Es ok Es ok Vente para acá Estas cosas No se pueden mostrar Pero les podemos decir Que Este Hay artículos De cocina De Este De Star Wars De Doctor Who También hay cosas Hay unos mandiles Muy bonitos De los Cazafantasmas Nada de eso Se puede mostrar Perdón Si hay Limitaciones Y bueno Mientras estamos Con Funko Les muestro Esto último Y ya Para que podamos Descansar un rato Nosotros también Estos van a ser Son modelos De plástico De Star Wars Estas son Líneas de episodio 7 Esta nave Y bueno Estas figuras Que ustedes están viendo Pues se ven muy padres Pero no son solo De modelismo O sea No es nada más Que compras la figura Y ya la tienes Tienes estas Este Estas Estas sumamente detalladas Pero todas vienen así Arriba están Los planos Entonces tú nada más Las ensamblas Y no tienes ni siquiera Que pintarlas Porque Este Las figuras Traen Stickers O bueno Etiquetas Y una guía de colores Para que no tengas Ni siquiera Que pintarlas Ese está un poquito Más en detalle Que se acaba de ver Que esta es La del escuadrón rojo Del Del Next Wing Este es el set especial Y entonces Ahí está perfectamente Ubicado Como puedes Poner La La Este La nave Y puedes llegar a esto ¿No? De hecho Este es el Next Wing Que trae Esos detalles De las alcomanías Este es el Next Wing Podrán ver Acércate Que tiene su piloto Ahí adentro Y Y Y la Y la cabina ¿No? Y entonces Ustedes pueden Ponerle El sonido Y este control remoto También lo van a vender Después Todo esto es De Tamashinations Y esto no tiene Propiamente una distribución En México Porque Pues la licencia De Star Wars Son otros Este problemas Y no se Este Pues no se puede Comercializar Entonces Este Pero estos ya son Ya han sido Ya han sido muy populares También Las versiones Como si fueran Samurai En donde se buscaba Que fuera Lo más minimalista Posible O sea A salvo El detalle De las espadas Laser Y que son Horribles Laser Pues se busca Hacer Otro Otro diseño Pero Arto es nuevo Y va a salir En algún momento De este año Y ahora Las versiones Samurai No solo Bueno Esta es la versión De Star Wars Donde estaría El emperador O bueno Darth Vader Y los guardias Del emperador Pero ahora Saltamos Al universo Marvel Y estamos Reimaginando A los personajes Como Samurai No Ahí está Como sería Spider-Man Y como sería Este Iron Man Y bueno También tienen acá Este Un Iron Man En otra armadura Para que vean Que saben hacer Las de todos Bueno Pues para que vean Que no fue un recorrido Muy muy grande Acércate al pasillo Nada más vimos De ahí De donde dice Exit Para acá O sea No ha sido Gran cosa Y ya vimos Muchas cosas Pues ahorita Regresamos Vamos a Este Ya me agarraron Hasta estornudando Este Vamos a cargar Pila Y regresamos A hacer otro En vivo En el último Día de actividades De Toy Fair 2017 Día de actividades 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 Gracias.